¿Qué es el objetivo de Álvaro Delgado? Felices, contentos, se lograron los dos objetivos que teníamos. El primero era que Álvaro Delgado fuera el candidato único del Partido Nacional. Y bueno, el segundo gran objetivo era tratar de tener los convencionales para poder ser candidato a la reelección. Así que los dos objetivos se lograron. Y bueno, eso para nosotros es realmente importante. El reconocimiento y el agradecimiento a todos quienes trabajaron, quienes dieron de ese esfuerzo, quienes nos depositaron su voto de confianza. Que bueno, siempre es bueno. Y lo bueno que tiene la democracia, porque nosotros invitamos a votar. Las cosas negativas de la jornada, creo que fue la baja votación, pero que bueno, que ayudaron muchas cosas. El frío intenso, las vacaciones de julio, que la interna del Partido Nacional a nivel nacional ya se veía definida. Entonces creo que todo eso cayó un poco para que hubiera un bajo nivel de votación. Pero bueno, agradecer a quienes también participaron, dieron su expresión ciudadana libremente, porque eso fortalece la democracia. Y creo que cada oportunidad que tengamos de expresarnos libremente, debemos de hacerlo para justamente fortalecer el mejor sistema que hay en el mundo, que es la democracia. La agrupación de centro, bueno, se vio fortalecida. Realmente, bueno, fue una buena apuesta crear esta agrupación. Sí, sí, sin duda que sí. A nivel nacional se lograron aproximadamente 40.000 sufragios, lo cual es importante. Así que bueno, hay que continuar en el esfuerzo, en el trabajo, hasta el mes de octubre, donde habrá que elegir el presidente de la República. Y como no habrá seguramente mayorías, habrá que ir a un balotaje en el mes de noviembre, para después, bueno, prepararse para competir en el mes de mayo. Así que todavía nos queda un largo tiempo de elecciones. Intendente, ¿cuál es su opinión de la fórmula presidencial, y además que Valeria Ripolle integra el grupo de centro? No, me parece una buena fórmula, una fórmula paritaria como primera cosa, que me parece bueno, la expresión de la mujer, que es una fórmula paritaria, a mí me parece que está muy bien. Y después, creo que es un buen complemento, es un buen complemento de lo que es Álvaro Delgado como expresión lineal del Partido Nacional. Y bueno, hay una dirigente que viene de hace poco del Frente Amplio, del Partido Comunista, pero que tiene también un lineamiento y una composición de país, trabajando mucho en lo social, trabajando mucho en lo que es las discapacidades, o sea, ella se sintió afín a lo que es Álvaro Delgado, a lo que es el Partido Nacional, así que me parece que van a ser una muy buena dupla, es una buena fórmula, lo cual a mí me dejó muy conforme. ¿Se había hablado en la interna esto previamente? Se había hablado, se había hablado, habían por supuesto varios candidatos, pero bueno, ella era una de las alternativas, una de las posibilidades, así que bueno, la decisión fue del presidenciable, de Álvaro, consulta con la dirigencia y consulta con el presidente, o sea que fue una decisión meditada por todos. Intendente, ¿qué impacto puede tener para la interna del Partido Nacional, Quintacuarembó, que John Dualde haya manifestado que no se va a presentar como candidato a intendente, o que no busque alianzas para conseguir convencional? Yo creo que el partido, y no lo pienso ahora, lo pensé en la elección pasada, debe ir con tres candidatos. Bueno, habrá que ver en definitiva y el partido tendrá que trabajar y generar las estrategias para que concurran tres candidatos a las elecciones departamentales, que es lo que habilita la ley, así que bueno, esa es mi opinión. Con respecto a las candidaturas a la diputación, Alfredo Cusa de Matos, Wilson Aparicio Esquerra, ¿cómo se perfila, digamos, de cara a lo que será también octubre? Y bueno, eso es lo que vamos a tener que reunirnos, hablarlo, ya viene todo medio encaminado, así que bueno, pero vamos a esperar pasar ahora unos días para descansar, para esperar que las cosas decanten y fríamente después, hacer un análisis de la votación, hacer un análisis de proyección y ahí tomar todas las definiciones. Con respecto a nuevas figuras que también ha impulsado, como el joven Sousa, Augusto Sousa, Jorge Castelli, que también marcaron una buena votación, ¿cómo analiza esos números? Me parece muy bueno y era la idea, yo creo que hay que ir proyectando gente nueva, creo que hay que ir generando nuevos nombres, nuevas personas, nuevas figuras dentro del partido y hay que ir generándoles los espacios para que se proyecten. Así que bueno, esa fue la idea cuando los impulsamos y por supuesto la idea es que continúen, porque realmente hicieron una muy buena votación y bueno, yo creo que la proyección dentro de un partido es también responsabilidad de todos.